La era cenozoica o cenozoico, antiguamente también era terciaria, una división de la escala temporal geológica, es la era geológica que se inició hace unos 66 millones de años y que se extiende hasta la actualidad. Al cenozoico también se rellama la era de los mamíferos, animales que, al extinguirse los dinosaurios a finales del Cretácico, sufrieron una extraordinaria radiación adaptativa y pasaron a ser la fauna característica. Algunos eran muy grandes, algunos feroces depredadores, otros conquistaron los océanos, pero en este caso veremos los mamíferos prehistóricos más extraños e increíbles que la naturaleza pudo hacer. Así que ponte cómodo, coge un bocadillo y disfruta del top de los 6 mamíferos prehistóricos más extraños e increíbles del cenozoico. En el sexto lugar tenemos Aguintaterium que significa bestia de Wintason un género extinto de mamíferos del orden dinocerata que vivieron durante Leoceno, entre 48 y 42 millones de años estos animales, por convergencia evolutiva, eran parecidos a los rinocerontes actuales, tanto en el tamaño como en la forma, a pesar de no estar relacionados. Estos animales aparecieron a principios y mediados de Leoceno, y vivieron en la región que actualmente es el oeste de América. A diferencia de lo que pueden hacer pensar sus largas dientes caninos superiores, similares a las de los dientes de sable, se trataba de un animal herbívoro que se alimentaba de hojas, arbustos y hierba. Además, tenían 6 cuernos en la cabeza, y los machos peleaban a cabezazos y enredando sus cuernos hasta que un macho se rendía. En quinto lugar tenemos Altilacos milus que significa sable en bolsa, es un género extinto de mamíferos marsupiales perteneciente a los esparasodonta. Fue un super depredador tipo dientes de sable que vivió durante el Mioceno hace aproximadamente 7 millones de años. Los restos de estos animales han sido hallados en América del Sur. Fue un importante carnívoro marsupial de la era cenozoica, muy parecido al esmilodón invasor procedente de la Eurasia, pero sin parentesco alguno, ya que este último es un placentario. Tenía un tamaño corporal similar al de un puma actual y estaba dotado de un par de larguísimos caninos de unos 15 centímetros que, en posición de reposo se replegaban sobre una mejilla ósea que probablemente estaba recubierta de piel, precisamente como en algunos parientes primitivos del esmilodón. Los hombros eran muy robustos como en los felinos del continente septentrional y probablemente tales características se combinaban en conjunto para garantizar un método de caza muy similar a aquellos de su contraparte norteamericana y europea. La impresión puede engañar, este no es un gato, es un pariente más cercano a los canguros y koalas, es un marsupial que se asemeja mucho a los felinos dientes de sable. En el cuarto puesto tenemos a los enaliarctos, es un género extinto de mamíferos pinípedos de la familia enaliarctidae que incluye a 5 especies de pinípedos antiguas conocidas. Sus fósiles han sido hallados en California y Oregón, y datan del oligoceno superior y el mioceno inferior. Las especies de enaliarctos tenían dientes similares a los carnívoros típicos, en las mandíbulas inferior y superior. El ocárdido más antiguo conocido es Pitanotaria, encontrado en varias localidades de California, con una antigüedad de 11 millones de años. Parecido al lobo marino de las Galapagos. En el tercer puesto y medalla de bronce tenemos al Ceratogaulus que es un género de roedores fosoriales extintos de la familia de los milagacúligos. Son los únicos roedores conocidos con cuernos, y los mamíferos con cuernos más pequeños conocidos. Ceratogaulus vivió en el periodo mioceno superior y en el plioceno. En el periodo, Ceratogaulus tenía dos cuernos encima de la cabeza bastante grandes en comparación con su tamaño. Es el único roedor con cuernos conocido. Vivían en lo que ahora son las grandes llanuras de Norteamérica, principalmente Nebraska. La utilidad de los cuernos de Ceratogaulus ha sido causa de mucha especulación. Entre ellas la excavación, rituales de apareamiento, combate o defensa contra depredadores. En la mayoría de los demás aspectos recuerdan a las marmotas modernas. Medían aproximadamente 30 centímetros de largo, y tenía patas con poderosas garras para cavar. También tenían ojos pequeños y probablemente una visión pobre, similar a la de un topo. En el segundo puesto y medalla de plata tenemos a la Misayoninens. Es un género extinto de mamíferos carnívoros de la familia Amikionidae, conocidos como osos perro. Existieron desde principios del Mioceno, hace 20 millones de años, hasta hace 1,8 millones de años. Se distribuyeron en Norteamérica, Europa, Asia y África. De constitución robusta, podía alcanzar los 2 metros de largo y pesar hasta 400 kilogramos Haciéndolo el anficiónido más grande conocido, y unos de los carnívoros terrestres más grandes que haya existido. Tenía una cola larga y pesada, cuello grueso, extremidades robustas y dientes similares a los de los lobos. Se han encontrado restos fósiles de Amisayon en Norteamérica y Europa. Y en el primer lugar y medalla de oro y cereza del pastel, tenemos al Estegotetravelodon. Es un género extinto de elefante primitivo con características anatómicas similares a las de los Gomotere desde el Mioceno Tardío hasta el Plioceno Temprano de África y Eurasia. La especie más grande, Estegotetravelodon sirticus, mide aproximadamente 3 a 4 metros de altura en el hombro. Este género es el primer ejemplo de actividad de rebaño de elefantes. La característica más lógica de este paquidermo prehistórico es que posee 4 colmillos, 2 en la mandíbula superior y otros 2 en la mandíbula inferior, siendo estos más cortos que los superiores. Los colmillos superiores le servirá en diversas formas, como derribar árboles para conseguir comida o para enfrentarse en combates rivales, mientras que los inferiores siendo más cortos, los usará para excavar. Pero bueno amigos y amigas hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado, comenta cual de estos mamíferos te pareció el más interesante. No te olvides de dejar tu like y suscríbete para más Dinokaiju contenido, sin más que decir nos vemos en la próxima.